¡Vamos a ver! ¡Bien pro resoplanto, queridos castellanos y leoneses! Buenas tardes. ¿Ustedes creen que no me caeré un día de estos? Bueno, intentaremos, intentaremos. Muy buenas tardes. Comenzamos esta tarde de martes. Vamos a ver y lo hacemos como siempre con este adelanto sumario. Están por todas partes más de 1.600 búhos que un vallisoletano presenta al Guinness para batir el récord. Iremos a su casa, los veremos y le conoceremos. Nos introducimos en el mundo de los sueños. El de pinturilla y la pandilla vainilla, donde las pesadillas se convierten en grandes aventuras de colores. Gambas, cazón, chopitos, boquerones, almorejo y fino manzanilla y rebujito. Como no, también sevillanas y fandangos. Esta tarde, Feria de Abril en Castilla y León Televisión. Madonna es cool y Lady Gaga no lo es tanto. Por la misma razón que la figura de Marlon Brando es más cool que la de James Dean y ambos lo fueron más que George Clooney o Al Pacino. ¿Qué es ser cool y quiénes lo son o no? Bueno, después de este resumen de algunos de los contenidos que van a poder vivir con nosotros en directo, eso sí, le recuerdo la hora, las 4 y 25 prácticamente de la tarde, vamos a conectar con nuestra compañera Beatriz Casado, que está en el Colegio Divina Providencia, con una zamorana que ha creado una red en la que ha reunido a 11.000 profesores. Así es, Cristina, muy buenas tardes. Bueno, resulta que hoy estamos de lo más musical. Nos hemos venido a Zamora porque aquí una profesora de música ha creado una red social con la que ha unido a más de 11.000 profesores de música de todo el mundo. Enseguida estamos con Yolanda, esta persona que ha creado la red social, nos explica el proyecto y estamos, por supuesto, con ellos, con los protagonistas de la música de hoy, con los niños, no os lo perdáis. Con los niños, con esta profesora Beatriz en Zamora, y si a Beatriz la tengo en Zamora, a José Antonio le tengo, con un hombre que quiere llegar a ser récord Guinness, haciendo de forma artesanal, claro está, bus de madera. José Antonio, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Cristina. Hoy el equipo de Amos Haber se ha desplazado hasta esta casa, hasta una casa de un artista castellano y leonés, que pinta cuadros a plumilla, con máquinas de escribir, pero atención, su objetivo, no es vender estos cuadros, que también además, su objetivo es conseguir el récord Guinness de búhos de madera hechos a mano. El autor, Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos búhos hay aquí? Pues aquí ahora mismo hay 1.643. Perseguimos el récord Guinness, ¿no? Sí, 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 el récord Guinness. Bueno, pues en unos minutos estaremos con estos más de 1.600 búhos y, por supuesto, con el artista Luis Martín, que persigue el récord Guinness, Cristina. No, no, persigue, yo estoy por aseverar que lo va a conseguir sí o sí. Más de 1.600 búhos, todos búhos. Bueno, después estaremos de nuevo con Luis, con nuestro invitado José Antonio. Y ahora, vean esta carita. ¿Cómo nos viene hoy Esther Bermejo? Buenas tardes. ¿Por qué de aquí esta guisa, compañera? Pues mira, no te creas que es que me voy a arrancar a bailar sevillanas. No es así. Me sorprendería. Claro, pero sí que a nuestra cocina os voy a traer boquerones, chiopitos, salmorejo, cazón, manzanilla, fino, rebujito. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Hay que celebrarlo a nuestro WhatsApp. Está espléndida, compañera. En Vamos a ver, estamos de enhorabuena. Solo por mandar al programa una fotografía o vídeo a través del WhatsApp 682-7878 entrarás en el sorteo de fantásticos premios. Envía tu felicitación, celebración o el momento más divertido al WhatsApp de Vamos a ver. Te repito, 682-7878. Tus fotografías o vídeos se emitirán durante el programa. Así es, 682-7878. Más tarde veremos esas fotografías que nos van enviando diariamente. Y ahora vamos a comenzar el programa. Esther Bermejo ya la han visto vestida de flamenca. Y ahora Juan Carlos Vega se va a arrancar con unas sevillanas y muy bien acompañado de la Escuela de Flamenco de Estela Sanz. Un fuerte aplauso para ellas y, por supuesto, para nuestro compañero Juan Carlos Vega. ¡Mira la cara a cara que es la primera! ¡Vamos! ¡Que es la primera! Mira la cara a cara que es la primera Mira la cara a cara que es la primera Que es la primera Y la vas seduciendo a tu manera Y la vas seduciendo a tu manera Y esa gitana Y esa gitana Y esa gitana Se conquista bailando por Sevillana ¡Vámonos! Mira la cara a cara que es la segunda Que es la segunda Mira la cara a cara que es la segunda Mira la cara a cara que es la segunda Que es la segunda Cogela por el talle y la cara junta Cogela por el talle y la cara junta Y esa gitana Y esa gitana Y esa gitana Y esa gitana Se conquista bailando por Sevillana Mira la cara a cara que es la tercera Mira la cara a cara que es la tercera Que es la tercera Mira la cara a cara que es la tercera Que es la tercera y verás con qué gracia te zapatea Y verás con qué gracia te zapatea Y esa gitana, y esa gitana, y esa gitana Se conquista bailando por Sevillana En la cuarta los lances definitivos Definitivos En la cuarta los lances definitivos En la cuarta los lances definitivos ¡Ya mira! Definitivos Que se siente en su vuelo pájaro herido Que se siente en su vuelo pájaro herido Y esa gitana, y esa gitana, y esa gitana Se conquista bailando por Sevillana ¡Anda! Bueno, y ya de vuelta, ¿qué pensaban? ¿Que nos habíamos ido lejos? No, nosotros aquí con ustedes, Castilla y León Nos vamos antes de nada con Beatriz Casado Nos vamos hasta Zamora Y allí está profesora Beatriz con una red social amplia Pues sí, Cristina, efectivamente, muy buenas tardes de nuevo Ya estamos aquí con la protagonista de la noticia Yolanda, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, una Zamorana que ha logrado reunir en una red social A 11.000 maestros de todo el mundo, ¿no? Maestros unidos por la música y que a su vez enseñan a otros niños, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea, Yolanda? Bueno, pues surgió a raíz de querer compartir unos proyectos Que tenemos de trabajo aquí en el cole Y miramos que la mejor solución era crear una red Donde colgarlo todo y poder compartir Y que ellos también compartan de todo el mundo Y así nos enriquecemos todos Y aquí me imagino que los profesores te preguntan Tienen dudas, tú les respondes Es muy virtual, ¿no? Sí, con un clic, con un dedo, solo con un toque Pues así estamos todos en contacto Cualquier duda, podemos conectarnos todos con todos en un mensaje Y realmente es fantástico Fenomenal, la música une a todo el mundo, claro que sí Y ahora nos vamos aquí dentro Porque están los chicos ya en clase de música Están aquí con las guitarras preparados Les interrumpimos, están ahí practicando con los dedos Y también pues saludamos a otros dos profesores que tenemos aquí A Jesús y a Chema, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Que también han participado en este proyecto musical ¿Qué significa la música en la educación de los niños? Bueno, la música es muy importante porque te abre muchas, muchas puertas a la hora de practicar otro tipo de asignaturas Por ejemplo, aquí la comunidad educativa está muy unida a la hora de, por ejemplo, los temas de formación interna Estamos muy a tope con la neurociencia, proyectos colaborativos Y bueno, la música la utilizamos muchas veces pues como el río, ¿no? Que va arrastrando todas las demás asignaturas que nos lleva a un punto en común Hacemos cosas muy bonitas Es un proyecto que lo tenéis vosotros aquí en este cole, pero que seguro que otros colegios podrían tomar nota también, ¿no? Sí, bueno, no solo nosotros, sino también son las familias las que colaboran para hacer este proyecto Y bueno, se implican mucho Y luego pues los demás colegios a nivel mundial son los que al final toman referencia y cogen recursos de la página web Y podemos ver pues canciones que son nuestras pues en Sevilla, en Granada y donde sea Sí, también, bueno, para terminar podríamos decir que esto parte de Siervas de San José, al fin y al cabo Entonces, sí que solemos tener diferentes reuniones a nivel de todos los colegios Donde ponemos en común este tipo de estrategias, ¿no? Que hacemos con los chavales La música, Yolanda, súper importante, aquí les vemos preparados Aquí tenemos en el piano, atención, a Teresa Que va a ser quien, me has dicho, protagonista del musical Para Vos Nací, ¿no? Sí, Para Vos Nací, que se estrenará el 15 de mayo en Ávila Y bueno, su padre es el compositor de las canciones Hemos colaborado también desde el colegio grabando el disco Los niños, los profes Y bueno, pues Teresa va a ser la protagonista de Teresa cuando era niña Casi nada, va a ser la protagonista de cuando era pequeñita Y aquí detrás tenemos a Néstor, ¿no? Que ya para despedir esta conexión vamos a hacer un pequeño guiño Porque sabe tocar fenomenal la canción de Bailando de Ricky Iglesias Así que venga, que la escuchamos Bueno, Cristina, pues con música nos despedimos Pero con música seguimos en la siguiente conexión, no os lo perdáis Claro, bueno, y eso de que nos despedimos Bueno, dentro de unos minutos volveremos a conectar contigo, Beatriz Y nos iremos hasta Zamora Y ahora es el turno de José Antonio Hernández Que como les decía, está en algo muy diferente Búhos Búhos, José Antonio Así es, Cristina El récord Guinness de búhos de madera ¿Y quién lo ha hecho ni más ni menos? Pues un castellano y leonés que está aquí trabajando Luis Martín, muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, más de 1.600 búhos de madera Hecho a mano y pintado todo a mano Todo, todo a mano Con navaja, cuchillo, lijado Pintado y después barnizado Bueno, ¿y cómo surgió esto? ¿Desde cuándo empezó? Bueno, pues esto fue una casualidad Porque estaba haciendo un silbato de madera de saúco Que está hueca Y al hacer el agujero se me partió Y entonces vi que se parecía a un búho Y de ahí salió la idea Dijo, pues se pueden hacer búhos Y empecé así en plan de broma y llevo 10 años 10 años que aparte te pusiste un reto ¿Cuánto eran al principio? En un principio me puse el reto de 500 Pero después como lo vi fácil lo de los 500 He llegado a 1.000 Ahora ya llevo 1.600 Y ahora voy a por los 2.000 Bueno, este es tu taller ¿Cómo empieza uno a hacer un búho? Pues nada, empiezo buscando la madera O que me la regalen Porque muchas de ellas me la han regalado Busco distintas maderas Y después que le corto más o menos El tamaño que va a tener Pues es empezar a moldear Para sacar lo que es en sí el búho Y es que, fíjense Este es su taller Más de 10 años dedicado Más de 1.600 búhos Pero Luis, acompáñame Aquí en directo vamos a ver A ver si nuestro compañero puede Cuidado con el cable ahí Nuestro compañero Iván Y esta es, o sea, el museo ¿No, Luis? Sí, sí, el salón es sobre todo lo que más Claro, porque aquí hay más de 600 Es donde más Vamos a coger uno, ¿vale? Por ejemplo, este ¿No? Sí Para explicar a la gente Qué lleva este búho Porque la pintura es también el detalle Fíjense Hombre, claro, hay que tener en cuenta Que a mí me gusta hacerlo Pero donde más disfruto Es pintándolo Porque lo mío de siempre Ha sido dibujar y pintar Entonces, yo donde verdaderamente Lo paso bien es pintarle Hacerle también me gusta, ¿no? Para intentar hacer cada uno diferente Distinto, que sea Que no haya dos iguales Pero aparte de los búhos También tenemos Las cartas, ¿no? Para cuchillos de él Sí, sí Hay cuchillos Hay tirachinas Tirachinas Está el ajedrez Sí, estos tirachinas Son también de búhos Tirachinas de búhos Claro Bueno Y hay un objetivo Perseguir el récord Guinness, ¿no? Sí, sí Ahora por encima de todo Es perseguir el Guinness Porque ya que lo he hecho Por lo menos que sirva para algo Pues Cristina Ya veis O sea, yo me quedo alucinado Pero es que no es solamente El salón, en la cocina En el cuarto de baño En todos los lugares de la casa Hablaremos Seguiremos En la siguiente conexión Hablando con Luis De conseguir ese récord Guinness Y además De, por ejemplo Ese cuadro que hay ahí Que es un cuadro que aparentemente Parece normal Pero no Es un cuadro Hecho con máquina de escribir Todo esto Increíble En unos minutos, Cristina En la siguiente conexión Aquí en directo Vamos a ver Gracias José Antonio Estoy estupefacta Atónita, de verdad De ver lo que estamos viendo Bueno, luego volveremos con Luis Contigo Y ahora Le toca el turno A la manzanilla Al adobao Querida compañera Esther Bermejo Que quiero ver ese Sombrero cordobés Y ese arte que tú tienes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y espera que delantal Me han reído hoy a cocina Voy que delantalito Para la botella de vino Claro, hombre De la manzanilla Soy pequeñita Pero no tanto Así que mira La manzanilla La vamos a vestir también De Paralae ¡Olé! 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 Aquí tengo a Ángel Porque esta semana En el restaurante María Van a hacer semana De la feria de abril Vais a venir Decía yo Boquerones Pescaíto Cazón Calamares Tostas de pan Ponjamón Que nos gustan también Salmorejo ¿Qué más? Rebujito Canzanilla La gambita cocida Que no puede faltar La gambita cocida Claro Es que porque acabo de comer Pero si me está haciendo La boca agua Nosotros vamos a hacer aquí hoy El salmorejo De remolacha Que espero que les guste a la gente Un salmorejo diferente Y no podemos traer todos los aperitivos Porque aquí no nos daría tiempo Para hacer todas estas cosas Hay que ir allí Hay que ir allí Yo voy a ir Yo el fin de semana Ya que no tenga que trabajar Y que me dé tiempo A comer relajadamente Esas tapitas Porque la fría de abril Se tapea Más que otra cosa Si vas a comer tú Entonces yo no puedo No puedo comer Porque entonces Me toca trabajar ¿Sí? Claro y a mí también me gustaría Que también me Que te echara una mano allí Claro por supuesto A ver si voy a ir Y me va a tocar Bueno pues si hay que ponerse otra vez El traje de luces Me pongo el traje de luces Y a la cocina Lo que haga falta Vamos a dar ingredientes De ese salmorejo De remolacha Efectivamente Vamos a poner aquí Lo importante de la remolacha Porque por eso le llevamos el salmorejo de la remolacha Que creo que es un salmorejo que hago un poco especial Entonces ya va pan Un poquito de ajo Tomate Y la remolacha Y sal Y luego el aceite Después Aceite de oliva Aceite de oliva Le ponemos una sardinita por encima Y un chorrito de aceite de oliva Y ya verás como lo hará Lo hará Lo trituramos Y creo que va a ser listo para comer Y listo para comer Bueno Luego ya me dirás con que lo acompañamos De todas las bebidas esas que te he dicho Delfino, manzanilla, rebujito Yo creo que eso sube un poquito la cabeza ¿no? Yo O es lo que da tanta alegría luego Yo he estado pocas veces en Sevilla Pero las veces que he estado he tomado rebujito Y no sube nada Y la manzanilla allí tampoco Aquí dicen que sube un poquito más Pero yo creo que tampoco Luego nos tomamos un par de ellas Solo dos Venga A ver si encima nos arrancamos Oye Y decíamos que por qué no nos ponen ambiente Un poquito de fría de abril ¿no? Pues a mí me encantaría Que se cocina mejor Se cocina Ah que nos lo están poniendo Si es que estábamos aquí en Gablar Y no lo escuchábamos Pero bueno Vamos a empezar a cocinar Ángel Yo voy a ir preparando la cocina para Y también tienes tortillas de camarón Sí Tortitas de camarón Voy a ir preparando un poquito el aceite Para ahora cortar todo eso Triturarlo Para ponerlo todo en marcha Venga Para que luego cuando la gente Ya nos empiece aquí a A pedir Porque ya tenemos aquí Aquí no lo ven Pero tenemos ya nuestro Cúmulo de seguidores alrededor Que no es porque sean fan nuestros No Son de los platos que cocina Ángel Tenemos que ahora lo primero Que no creo que para ponerlo en marcha Dame el robo de la Thermomix Fija ¿Todo esto? Sí Bueno, bueno, bueno No, solo el robo Solo este Este, mira Entonces ponemos aquí el pan Vamos a poner un poquito de ajo Hombre Es que si no No hay alegría No mucho, eh La remolacha ¿Para cuántas personas serían Más o menos las cantidades que estás dando? Bueno, vamos a hacer aquí Yo calculo que Si vamos a dar una copita de cóctel Va a salir para unas 6 personas Pero Rico 6 Vamos Pero vamos por ahí Y si no, pues que aumenten 2 Y el tomate, eh Tú coge el aceite y echa un poquito de aceite Yo te iré diciendo cuánto tienes que echar, eh Ay Cuanto más aceite eches mejor Pero no eches mucho Cuando tú me digas, eh Yo ya te veo No te preocupes Que yo esté aquí Porque luego como salga mal Ya verás Si sale mal Eh Un poquito más Como eso no se Eso no lo saben Solo lo ven Pero no Vale Te lo prueban Vale Muy bien Bueno Entonces esto Vamos a echar un poquito de sal Como ya tengo la cocina aquí preparada Ya tengo hasta la sal Tengo de todo Es que tenemos Tenemos, tenemos, tenemos de todo Un poquito de sal Y esto ahora Lo vamos a poner a triturar Vale Pues como va a hacer mucho ruido Nosotros vamos A ponernos a triturar Y enseguida volvemos Pero Ángel No, no, no Tenemos Tenemos Un nuevo Colaborador En el programa Que tienes que conocer hoy ¿Qué me dices? Sí, sí, sí Personal Shopper Y yo no sé qué quiere decir Con mátame camión ¿Tú sabes qué quiere decir Mátame camión? Mátame camión Yo no hija Tampoco Pero a mí que no me mate nadie Muy bien Mátame camión Y yo les propongo que se lo explique Y se lo cuente Nuestro efectivamente Nuevo colaborador Le vamos a presentar A la sociedad castellano y leonesa Esta es su tierra Pero Ha estado en otras televisiones En otras comunidades ¿Eh? Le vamos a reñir Ya le vamos a hacer nuestro Daniel del Palacio Un fuerte aplauso para él Gracias Daniel, buenas tardes Buenas tardes Bienvenida Bienvenido a tu casa Estaba pensando en Castilla y León Bienvenido a tu casa No, no te preocupes Bien hallado Sí, sí, bien hallado Efectivamente Muchísimas gracias por Por el fichaje Sí, sí, sí Se agradece mucho Nosotros estamos encantados de tenerte Y de que nos expliques Para empezar ¿Qué es esto de mátame camión? Bueno, pues esta sección es un poco un batiburrillo de nuevas tendencias de moda en las que hemos querido unir estas locas tendencias nuevas de las redes y su aceptación en la calle porque ya saben ustedes que con esto de las redes ahora nuevo y moderno y de internet cualquier cosa que se lleve de moda en Burundi dentro de tres días la tenemos aquí o justo al instante, es decir, pueden ver a su hija o a su hijo con trece anillos en el cuello a modo de tendencia el año que viene Entonces, esta vorágine, digámoslo, de modas, al final la tenemos que encauzar en algo para que lo entienda la gente porque muchas veces las nuevas modas y las nuevas tendencias son como préstamos lingüísticos ingleses Sí, sobre todo anglicismos Claro, que te dicen normalmente, pues, outfit y tú dices, ah, pues muy bien, gracias Claro, imagínate, la señora que nos está viendo, Daniel, espero que sean muchas, está diciendo, bueno, y esto de outfit, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué sé? Pues outfit es una palabra que empezó siendo viral en las redes y que la utilizan ahora en todos los medios y todas las revistas de moda y las publicaciones y es lo que llevas puesto, no es más que lo que llevas puesto, lo que me toca hoy ponerme Que la señora María entiende perfectamente lo que llevas puesto hoy, pero si le decimos outfit se pierde Vamos a ver también la cultura de estas terminologías y estos términos, bueno, que se utilizan, estas modas y tendencias, como dices, que van rápidas en las redes pero que luego a nosotros nos llegan o más tarde o no las acabamos de entender ¿Lo vas a explicar? Claro, lo vamos a explicar, de hecho hoy he querido empezar por algo que es una palabra que utiliza muchísimo, se utiliza muchísimo en terminología de moda y que además de utilizarse muchísimo en terminología de moda se usa mucho en la calle, lleva muchos años usándose, que es el concepto cool Bueno, pues si me permites, vamos compañeros a escribir la palabra Ahí está, cool, estética o actitud que está de moda o resulta atractiva Ese es el término que vamos a explicar hoy Efectivamente, si nos remitimos a lo que es la definición por sí misma traducida sería frío, como el grifo, o sea, si ustedes van a Inglaterra o cualquier país anglosajón Cool, frío siempre, no calor, frío No, 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 hot no Eso ha ido transformándose poco a poco, que es lo que tú me decías antes, que estos términos al final tienen una historia y se ponen de moda y los utilizamos, los cogemos como préstamos lingüísticos porque al final están extendidos por todo el mundo gracias a las redes sociales, pero estos términos, como te digo, tienen una historia Hoy he querido empezar por este porque es lo que nosotros vamos a trasladar en esta sección de Mátame Camión y Nuevas Modas, que al final es cool Es algo que se pone de moda, que sale muy fuerte y más o menos no es una explosión, sino que se va adaptando poco a poco Son modas efímeras, pero que calan, como tú bien dices, o no calan en la sociedad Pues eso es lo primero que vamos a hacer, te has ido esta mañana Sí, sí Y has intentado... He intentado preguntarle a la gente Bueno, no he intentado Bueno, lo has preguntado Hemos preguntado a la gente Efectivamente, que el intento no, que está hecho, que es una realidad Lo que sí que vamos a saber, Daniel, es que te contaron al preguntar por este término, por esta palabrita cool, que como bien han visto, es tendencia Lo último, lo que está de moda, vamos a ver lo que les han dicho en la calle ¿Sabe usted qué es cool? No lo sé School, inglés, ¿no? Escuela Culta No, cool, C-O-O-L Frío, ¿no? Cool, la palabra como en inglés indica algo guay, algo que está a la moda Lo más cool, lo más fuerte, ¿no? Lo más fuerte, lo que pega ahí mucho, ¿no? Es una persona como así, que va a la última en la manera de vestir ¿Alguien que está de moda? Alguien que está de moda ¿Y podrías decirme alguien que sea cool? Rafa Nadal Yo Quizá alguno de estos famosos futbolistas, qué sé yo, Beckham, Cristiano Ronaldo Hombre, Lady Gaga Alguien que esté de moda para usted Nuestro señor, que no pasa nunca, es de ayer, hoy y siempre Se me viene a la cabeza ahora mismo Miguel de Cervantes Madonna, mismamente, yo que sé Madonna O sea, Jesucristo no pasa de moda, sería una persona cool El de todos los siglos Pues muchísimas gracias señora, un placer, ¿eh? Bueno, 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 de verdad ¿Has visto? Sí, 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 sí Hay gente que tiene muy claro que es cool Realmente esta palabra se viene usando, como te digo, en terminología así un poco moda fashion A partir de los años 40, cuando un... ¿Desde los años 40 se viene utilizando la palabra cool? Desde los años 40, exactamente Pero si yo me he enterado ayer después de merendar, bueno, no sé, no sé, no voy a hacer memoria Pero no, desde luego, desde los años 40 desconocía que se empleara ¿Sabes qué pasa? Que nos ha costado más... Esto de no aprender inglés bien en España, tómelo nota Que nos ha costado un poco más este préstamo, como otros que han venido después Pero este término se viene utilizando desde los años 40 por un saxofonista Que un día decidió, antes sabes que los conciertos, pues normalmente la gente iba con la cara descubierta Pues este tío dijo, yo voy a ser aquí un poco chulo, yo voy a ser el más Y se puso gafas de sol y justo antes de empezar el concierto, dijo, soy cool A tomar Desde ese momento empieza a forjarse esta palabra Que ahora está muy de moda porque un museo americano ha retomado una exposición Que se llama American Cool Entonces ha hecho una entrevista de la gente que para los americanos es cool o no cool Mira, pues justamente algunas de estas imágenes, hay muchos más Pero estamos mostrando a los espectadores, Daniel, algunas de las imágenes Que como bien dices, una lista de 100 americanos a lo largo de la historia de Estados Unidos Que son más cool para ellos, para los americanos Entre ellos James Dean, Ernest Hemingway en este momento Bueno y así hasta 100, hasta una lista de 100 Jordan, está Madonna también, Buster Keaton, está Lauren Bacall Hay muchísimos, son muchísimos Y que define a estas personas Oh, Paul Newman Siempre sí que era cool Que define a una persona cool Que lo hemos visto un poco en la... ¿Qué es una persona cool? ¿Qué es una persona cool para la moda? E incluso aquí vemos a gente que no está dentro de la moda O como hemos escuchado en la encuesta La señora que ha salido la última La religiosa La religiosa Iba a decir monja, pero quedaba un poco mal Entonces, la religiosa Para ella, algo que no pasa de moda es Jesucristo Claro Entonces, para cualquiera, algo que no pasa de moda Y que se adapta a las tendencias que vienen de fuera Es decir, Madonna, por ejemplo, sería una de las personas Que a lo largo de las décadas... Podría ser un prototipo de una persona cool Una persona que coge las modas y las hace suyas Es decir, que está por encima de las modas Está por encima de la moda Ay, Daniel, de verdad Así es que ahora mismo me he enterado de qué es la persona cool Y voy a empezar a emplearlo bien por primera vez Vamos con la segunda palabra de hoy Que es que te voy a pedir que la digas tú Claro, y aquí viene... Que me has dejado impresionado esta mañana Aquí viene en realidad lo que es la sección Mátame Camión Por eso estamos aquí, por eso esta sección Vamos a intentar que sea cool Porque vamos a descubrir... Ah, sí, está muy bien Vamos a intentar que sea cool Vamos a estar por encima de la moda Claro, es de lo que se trata De que al final la gente conozca todo Para que escoja la tendencia que más le gusta Y hoy vamos a hablar... Vamos a empezar fuerte y vamos a hablar De lo que se llama Soba Kembir ¿Qué te parece? Eh... Ahí lo vemos Si los hombres se dejan bigote Las mujeres, pelo en las axilas Soba Kembir Muero, eh Mátame Camión Claro La primera vez que voy a decir Mátame Camión No me lo puedo creer De ahí viene el nombre de nuestras secciones En plan, modas que chocan Uf Y en este caso es el Soba Kembir Soba Kembir Si suena así un poco como... Arcaico, digamos Nos invitas a irnos a la calle Perfecto, vamos a ver qué opina la calle ¿Qué es Soba Kembir? No sé qué es ¿El Soba Kembir? No, ni idea Es una tendencia de moda Que hace ahora que las mujeres Se dejen el pelo De los sobacos O de las axilas Largo ¿Qué os parece? Hombre, si ellas quieren hacerlo Son libres totalmente de hacerlo Una foto de higiene me parece de entrada Libertad, solo octagón El cuerpo de cada una Una guarrería por... Porque es antigénico Y hay también quien se lo tiñe de colores Además de dejárselo Se lo tiñe de colores Oye, pues teñe de color mucho mejor Claro, claro No, no sé si lo haría o no, la verdad Cada una con su cuerpo hace lo que quiere No, muy feo Feísimo, ¿no? Donde hay pelo hay alegría, ¿no? Efectivamente No dejará de ser una guarrería para mí Ya no molesta a los demás Que cada uno haga lo que quiera No te lo teñirías ni te lo dejarías largo Largo no lo sé Ahora mismo no No me... No sé ¿Crees que es algo pasajero esta moda? No, hombre Hombre, ahora está de moda y sí Será pasajero Pero oye Libertad total Hay mil modas Y cada uno hace lo que quiere Pues oye Bueno, esta chica Estaba abierta a todo Hay mil modas Y cada uno hace lo que quiere Pues sí En gran medida En el momento que estamos Pero en esta sección Lo que vamos es a Someter a debate y a juicio A algunas de esas tendencias Que es que yo de verdad No doy crédito Míralo, míralo No doy crédito Míralo bien Porque es digno de admirar Nos puede parecer mejor o peor ¿Qué es esto del sobaquenberg? Pues esto del sobaquenberg Si alguien conoce la palabra movember Que es el movimiento este De los hombres que se dejaban bigote y barba Antes de que empezara el hipsterismo Esta tendencia de la barba Pues mucho antes empezó el movember Que es dejarse bigote Para una buena causa Que en este caso es la lucha Contra el cáncer Contra el cáncer de próstata Pero las mujeres En este caso un movimiento feminista En España Hizo lo que se conoce como sobaquenberg Que es dejarse el pelo de las axilas largo Para reivindicar la... Para reivindicar Es que yo solo te veo Yo solo te veo ahí Sufrir Es que tengo Es que estoy sufrimiendo Yo solo te veo sufrir Esto es una línea de valladores además A ti que te parece A mí me parece un espanto O sea, me parece Me voy a declarar Bueno, anti sobaquenberg Mata mi cabrón No, que me pase tres veces Me mueve ¿Por qué está de moda ahora esto? Que empezó hace dos años Pues no lo sé, pero esto es tremendo El sobaquenberg Pues empezó hace dos años Con este movimiento de movember Por, como te digo Por un grupo de feministas Que se unieron Para reivindicar la esclavitud A la que se somete a la mujer a la moda Pero en este caso Fue un poco más allá Y es que una señora Así, una peluquera De por ahí Deseatelo De por ahí Dijo pues Yo le voy a dar una vuelta de tuerca Y empezó a teñir a las clientas Los pelos de colores Sí Y es lo que te quería contar Que por eso está de moda Porque lo que hemos visto ahora Lo que hemos visto justo ahora Es una marca de bañadores Es una marca de ropa Que a la que son adictas Muchas celebrities De estas americanas Tipo Billions Rita Ora De estas cantantes Así un poco excéntricas Y ha decidido Que en su campaña Meter a gente Con el sobaquenberg Porque donde hay pelo Hay alegría Creo No sé si va el eslogan así Pero vamos Más o menos Bueno, tremendo Tremendo De verdad Para mí este término Sobaquenberg Es absolutamente Miembro de Mátame Camión Hombre O sea Sí Había que empezar por algo Y esto Reivindicando Mátame Camión La sección Bueno, bienvenido a tu casa Querido Daniel del Palacio Es un placer para todos Tenerte aquí Y vamos a hacer Una breve pausa Brevísima Porque aún queda Tanto martes Que disfrutar Y que degustar Todo esto En un par de minutos Que habíamos dejado El salmorejo Haciéndose Está en funcionamiento Así que podemos Poner otra vez en marcha Pues vamos Ya está casi Ya está casi Lo tenemos en su punto Vale Vamos a apagar Que mete mucho ruido Mientras también ¿Qué es lo que hemos hecho? Ángel Lo primero que vamos a hacer Vamos a empezar a freír Voy a decir la verdad ¿Qué es lo que ha hecho Ángel? Porque yo estaba escuchando Mátame Camión Bueno, 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 bueno Lo primero que vamos a hacer Es ir poniendo El salmorejo Le vamos a poner A freír Despacito El salmorejo Perdón El cazón El cazón Que ya no sé dónde llego Porque tenemos Tenemos de todo Sí Y después Tenemos cazón Las tortitas de camarón Tenemos el jamoncito De todo no Pero tenemos bastantes cositas Bueno Esto Lo vamos a poner en marcha Y vamos a poner también Las tortitas de camarón Que se vayan Despacito Y buena aleta Vaya tarde más ambiental La que tenemos hoy aquí De sevillanas Y ahora Vamos a hacer Como se dice Las sevillanas ¿Una toquita? No ¿No? La primera ¿Cómo es? La primera ¿Qué quieres que baile, no? No Baila un poquito Venga, venga, venga Y para otra para acá ¡Ole! Ahí Y la tosta Tenme cuidado De que no se queme Venga Yo voy a seguir haciendo Ahora la tortita de camarón Le doy la vuelta, ¿no? Digo de camarón De jamón ¿Quieres ir a ver? Yo creo que sí A ver Vale Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno Dale la vuelta Con mucho cuidadito, ¿eh? Oye, pues te voy a ir a ver Y me voy a bailar una contigo, ¿eh? El sábado Las que tú quieras Puedes hacer Bueno Ahora estamos aquí Con la trocita de jamón, ¿eh? Dale la vueltita, ¿eh? Pero tenéis toda la semana, ¿no? ¿Verdad? Toda la semanita Toda la semanita Echamos un poquito de aceite Un chorrito de aceite ¿Te doy también la vuelta al cazón? Sí Venga Muévelo un poquito A ver, ¿cómo va eso? Va fenomenal No te quiero yo decir nada, pero... No creo que veamos De poner un par de ellas más, ¿eh? Porque si no, no van a ser poquitas Yo creo que ya Llegas a tu cocina Del restaurante María Y dices Aquí echo de menos algo No, es que a mí me gustan Siempre cantidades grandes Digo a mí Digo, me echo de menos a mí No cantidades grandes Yo soy un pequeñita Las que están doraditas Decía yo que todavía no hemos abierto la manzanilla Imagínense cuando abramos la manzanilla Ahora Todavía nos echamos a bailar y cantar Vamos a ir sacando Vamos a ponerlas aquí Para que se escurra un poquito el aceite Y esa la dejamos en marcha Y yo ahora Voy a poner el salmorejo En las copitas Qué rico, ¿verdad? Fresquito además Con estos días Que parece que ya Que hace un poquito más de calor Se me resisten Ten cuidado, ¿eh? No se vaya a quemar Nada, no, no, no Tranquilo No me lo dejes quemar Yo me las ingenio Y además, ojo, ¿eh? Que hoy no tenemos aquí a Alejandra Y entonces ya es gorda Como salga algo mal Que se estará abriendo Pues entonces sí que ya Nos prepara ¿Tú crees? Hombre, lo que yo te diga Lo que yo te diga No, no, no Sí, sí Mira Ay, qué bonito El problema de... No hay problema El secreto de esto Es para que le dé un sabor distinto Que en Andalucía lo harán mucho Pero nosotros en Castilla y León Creo que no Lo hacemos mejor Lo hacemos cosas buenas Ellos harán mucho Pero nosotros no tenemos Y eso espera que nos oiga nuestro compañero Una sardinita El andaluz Ay, el andaluz Me tiene loco De verdad Porque hoy está grabando Fuera por ahí Si no, ya estaba aquí Pegadito a tu plato Ya se lo diré yo Ya se lo diré yo El día que le vea Y un achurrito de aceite Mira Yo creo que voy a sacar ya esto Que luego me ríñez Y ahora vamos a por la segunda Y ahora vamos a por la segunda Y ahora yo continúo Yo creo que ahora tú Sí que debías de poner la manzanilla Porque ya tenemos aquí Bastantes cosas Y tenemos un calor Ya tenemos un calor Pon la manzanilla Yo lo que mi cocinero Me ordene ¿Eh? Esto poquito, ¿no? Que luego ya sabemos lo que pasa Bueno, bueno, no No pongas mucho Pero bueno También hay que poner un poquito Un poquito de alegría Vean aquí con alegría Y vamos a sacar también aquí ahora ¿Y ya tenemos todo? El calzón No, ahora nos toca probarlo Ah, bueno La peor parte La peor parte La peor parte Por eso digo Qué sufrimiento Nos toca probar todo ¿Un dolor? Eso nada Ya ves con el hambre que yo tengo Ahora Mira Ahora voy a coger Esto El cazón Bueno, Andalucía Todo el mundo sabe Lo que es el alobado Y aquí Y entonces está encantado Lo que pasa es que nosotros En el maría Le vamos a dar la gracia De una salsa diabla ¿Diabla? Sí Salsa diabla Es porque pica un poquito Nos va a gustar Pero yo creo que sí ¿Eh? Ponemos aquí un poquito Y entonces El cazón ¿Y habrá que servirlo pronto? Porque están unas chicas Para aquí animarnos La tarde un poquito más Pues entonces Yo creo que Pongo primero Porque han dicho Mientras vosotros Degustáis Todo lo que tenéis que degustar No No probamos el El ¿Qué quieres que probemos? Lo que más Si te guste Yo desde luego Yo desde luego probaría No sé O una tostita O el salmorejo Salmorejo Vamos a probar Yo brindo contigo Venga Os brindamos Y luego mientras bailan Las chicas Nosotros Ya probamos todo Pues Cristina Que nosotros nos quedamos aquí Tan ricamente esta tarde Que no hay problema Ya te digo yo Hoy te hemos dado Por donde más te gusta El Fandanguillos Eso es lo que nos van A bailar Las alumnas De la escuela De Estela Sanz Efectivamente Para ambientar Esa feria de abril Aquí en Castilla y León ¿Por qué no? Hay mucha afición También en Castilla y León A la feria de abril Muchos habrán ido Y los que están aquí Lo celebran Nosotros lo celebramos En el plató Con gastronomía Con Ángel Cuadrado Y por supuesto Con el arte Que van a bailar Los fandanguillos Por camarón Un aplauso Que feliz soy contigo Ay contigo Tu maquita la espina Y la espana De mi negro camino Y ahora puedo gritar Y cantar Ay herida tu inquieto Mi amor Lo que por ti suspiro Te quiero vida mía Porque tú eres la estrella Que ilumina mi sueño Y te canta mi alma Tú eres lo que más quiero Te quiero vida mía Porque tú eres la estrella Que ilumina mi sueño Y te canta mi alma Tú eres lo que más quiero Quiero navegar contigo En un mundo nuevo Y volar en el espacio Ay enredar tu pelo Y besarte entre las nubes Acariciando tu cuerpo Y volando Y volando 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 Y fundía tu piel Con mi piel Con mi lana de estrellas Calumbre del camino Con mi lana de estrellas De nuestro sueño Te quiero vida mía Porque tú eres la estrella Que ilumina mi sueño Y te canta mi alma Tú eres lo que más quiero Te quiero vida mía Porque tú eres la estrella Que ilumina mi sueño Te canta mi alma Tú eres lo que más quiero Te quiero vida mía Porque tú eres la estrella Que ilumina mi sueño Te canta mi alma Tú eres lo que más quiero Te quiero vida mía Olé, olé y olé Gracias a muchas bailarinas Gracias también por ese menú Ese tapeo andaluz Que nos ha hecho hoy Ángel Cuadrado Y Alejandra A la cual mandamos un besazo enorme Que hoy no nos ha visitado en plato Bueno, vamos con Beatriz A la que le vamos a dar envidia Pero ella está en algo Mucho más cultural Intenso, desde luego Beatriz E interesante Buenas tardes de nuevo Pues sí Cristina Muy buenas tardes de nuevo Y si lo de antes era la teoría Ahora es la práctica Tenemos un montón de niños Que nos van a cantar en cuatro idiomas En africano En inglés En italiano Y en japonés Ahí es nada No me enrollo más Os dejo con ellos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! 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 totalmente, con navaja, cuchillo Bueno, nos tenemos que despedir, pero Luis, Cristina, ha tenido un regalo con nosotros, que es un búho para nosotros, ¿no? ¿Cuál es? Cógelo y muéstalo Me lo ha enseñado antes, y fíjate qué detalle para el equipo de Vamos a Ver, Cristina yo me quedo aquí con Luis, porque Luis es un hombre que tiene para hablar y para contarme cosas que es alucinante, pero os llevo al plató nuestro búho personalizado de Vamos a Ver, Cristina Vale, pero tráemelo, tráemelo para todo el equipo de Vamos a Ver Bueno, gracias a Luis, es increíble de verdad, este hombre se merece el récord Guinness Vamos a cambiar de registro, pero seguimos con mucha música Hoy en este martes estamos muy musicales Antes nos lo decía también Beatriz, nos lo comentaba, Pinturilla y su banda musical, La Pandilla Vainilla, todo esto el mundo de los sueños para los más peques en el Teatro Zorrilla, nos lo cuenta Esther Bermejo y les vamos a escuchar Un aplauso para ellos Sí, Cristina, nos vamos a introducir en el mundo de los sueños y fíjate lo que te propongo, voy a cambiar todas las pesadillas por aventuras de color. Isaac, buenas tardes Buenas tardes. ¿No es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer eso, sí, vamos a entrar en un mundo completamente de sueño y de color, como muy bien has dicho Y para ello vamos a utilizar unos personajes Pinturilla y La Pandilla Vainilla ¿Quién son? ¿Quién son? La Pandilla Vainilla son cinco seres que vienen de Cupcake bueno, del mundo de los sueños y La Pandilla Vainilla viene directamente de Cupcake Esto es una historia complicada pero muy bonita que os invito a todos a que veáis el domingo en el Teatro Zorrilla a las 5 de la tarde El Teatro Zorrilla de Valladolid pero es que además, ¿quién no de pequeño ha tenido esas pesadillas, verdad? Y los padres que mal lo pasan, pues vosotros lo habéis solucionado aquí en Plumazo Sí, desde luego Pinturilla pinta todas las pesadillas de colores ¿Tú lo sabías eso? Anda, claro Porque los niños, ellos sueñan cuando sueñan pesadillas lo hacen en blanco y negro y los adultos también, ¿eh? Tú tienes pesadillas, yo sí Oye, muchas y muchas Continuamente a más que me las pintas todas Y cuando decida Pinturilla Pinturilla, Pinturilla viene a pintar las de colores y viene y te las pinta y todo fenomenal Y ya todo cambia Y todo cambia Además, para niños desde muy pequeñitos desde los dos años Desde los dos años hasta los 100 Más o menos Entonces entro, entro Pero veinte porque te vas a pasar fenomenal Es un espectáculo para toda la familia Oye, voy, ¿eh? El domingo en el Teatro Zorrilla de Valladolid A las cinco de la tarde ¿A las cinco? A las cinco menos cuarto estoy ahí Me lo prometo Te lo prometo A cinco menos diez quedamos en la puerta Venga, y que suene la música, ¿no? Hombre, digo yo Venga, vámonos ¡Aplausos! 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 En la nieve de montaña quiero música, por el día y por la noche quiero música, en la radio y en el coche quiero música, en las noches de tormenta caminando en bicicleta o en cualquier día de fiesta. Hoy os voy a hablar de tranquilidad, sí, de la tranquilidad que consigues si tienes un buen seguro para tu hogar y en seguros de hogar los que son unos expertos son nuestros amigos de línea directa. Bueno, porque el seguro de hogar de línea directa tiene lo que todos buscamos, un precio increíble y también todas las coberturas que necesitas para proteger tu casa, robo, daños por fuego y agua, cobertura de responsabilidad civil, asistencia 24 horas, 365 días al año. Bueno, pues todo esto y mucho más lo tienes con el seguro de hogar de línea directa. Ahora si te cambias tu seguro con ellos te ofrecen el mejor precio de renovación, garantizado. Recuerda, cámbiate a línea directa y llama ya al 902-123-994, 902-123-994 y en menos de lo que crees contratarás un gran seguro a un gran precio para tu hogar. Línea directa, una compañía banquita. La compañía banquita. Ahí lo tienen, Alberto Medina, nuestro castellano y leonés más viajero. Él es fotógrafo profesional y bueno, estamos encantados con esta sección. Yo espero que ustedes también en sus casas con la sección que viajamos, Esther, a los lugares más recónditos. Este de hoy no es muy recóndito. Buenas tardes, Alberto Medina, Marruecos, concretamente Marrakech, pero bueno, pero es muy exótico. Sí, sí. ¿Y cómo nos ambientas este espacio? Siempre hay que intentar ambientar un poquito para meternos... También te lo agradecemos. No nos falta ni la pipa, Esther. Nada. ¿Tú de qué sabor la quieres? De manzana. No hay problema. Ah, pues sí. Es de las mías. Es de las tuyas. Y el té, todo. Bueno, no nos falta detalle. Pues un té fresquito sí me tomo. A ver, después del rebujito, después del rebujito, pues doy el té. Alberto, vamos a viajar de inmediato, sin entretenernos en el camino y nos vamos hasta Marrakech. ¿Vemos las primeras fotos? Sí, hablamos, mientras vemos las primeras fotos de Marrakech, hablamos un poquito de la ciudad. Lo llaman la ciudad roja. ¿Te acuerdas que en Jaipur hablábamos de la ciudad rosa? Sí. Pues esta es la ciudad roja, debido a que sus edificios están pintados con pigmentación de semilla de amapola, que también la usaban para teñir todos los trajes que se usaban en todo el país. De ahí viene un poco el nombre de la ciudad. Mira a tus niños. Sí, siempre los niños. Aquí era difícil hacer fotos a niños, porque ellos para el tema de las fotos son muy reservados. Son muy niños. Entonces hay que tener un poco de cuidado, sí. Mira, aquí tenemos. Marrakech tiene cerca de un millón de habitantes, más o menos. ¿Cómo se te da la pipa? Sí, a mí se me da bien. La verdad es que se me da bien. Tiene su truquito, como todo. Claro. Pero sí te apetece. ¿Cuál es el truquito de la pipa? Pues, según ellos, te hay que absorber fuerte. A mí me gusta más flojito, flojito, y con un té a la menta, porque si no... Ay, pero ya ni te cuento. Pero la verdad que está muy rico. Estamos viendo estas nuevas fotos. Y empezamos, si te parece, por esa Plaza de la Muerte. La Plaza de la Muerte es la ubicación más conocida de Marrakech, que es la Plaza de Llamar, el Ezná. Es una... Bueno, lo llaman Plaza de la Muerte porque allí se hacían ejecuciones públicas a delincuentes, a infieles, y de ahí viene el nombre. Eso si no te lo cuentan, ni te enteras, porque vas allí... Es una plaza, la verdad que es muy peculiar, tanto la estructura como... Sobre todo la peculiaridad que tiene, que es una plaza que se va transformando a lo largo del día. Por la mañana podemos ver espectáculos de serpientes, vemos vendedores... Puedes ver un dentista vendiendo piezas de muelas, es un poco surrealista. Sí, sí. Sí, sí, gente cantando, bailando. Bueno, en vez de este que me hemos estado hablando antes, y luego se transforma. Y luego se transforma. Cambia. Todo lo que había por la mañana, empiezan a desmontar todo el tinglao que hay por el día, y por la noche se convierte como en puestecitos de comida, se prepara ahí una marea tremenda, todo el tiempo el sonido de tambor. O sea, que de la plaza de la muerte han pasado a la plaza de la vida, porque ahora está llena de vida. Y esta fotografía es de lo que sería el agua ojo. Ahí vemos las serpientes. ¿Eso son serpientes? Sí, sí, son serpientes, que las puedes coger, que les gusta hacer una foto con ellas. Sí, es un poco surrealista la plaza, pero tiene... Que veíamos ahí a un hombre con vestimenta, con indumentaria muy propia, que da agua, ¿no? Aguadores, sí. Y nos vamos a la mezquita más importante. La Coutubía. Mira, esta mezquita tiene la peculiaridad de que está hecha por el mismo arquitecto que la Giralda de Sevilla. De hecho, vemos que se parece bastante a la Giralda. Fíjate, ¿eh? Todo viene coordinado esta tarde. Sí, sí. Ahorita hablábamos de la Feria de Abril, pues mira, la Coutubía, que es hecha por el arquitecto de la Giralda. Una de las más grandes del mundo en sus días, con 70 metros de altura, el minarete. Y también la llamaban la... Es muy bonita. La mezquita de los libreros, porque alrededor de ella ponían tiendecitas para comprar libros, para vender manuscritos, etc. Pues mira, ya que hablas de vender, nos vamos al Zoco. Al Zoco, claro. ¿Cómo te está llevando? Te está llevando... Volados. En alfombra mágica. Por donde quiere. El típico Zoco árabe, que es calles laberínticas, donde han... Dentro está todo organizado por gremios, como ha pasado con el Zoco de Estambul. Todos más o menos llevan el mismo patrón. Y bueno, pues podemos encontrar, pues como hemos puesto aquí en la mesa, la típica tetera para hacer el té marroquí, el té a la menta. Máscaras, puff, telas o el tajín. ¿Qué es el tajín? El tajín es este recipiente donde se hace un plato muy conocido. Tú has de comer, ¿no? Sí, yo soy mucho de comer. Y aquí se hace, normalmente, guiso de cordero, se hace varias formas. ¿Y se come con las manos? Ellos comen con las manos, pero es algo muy extendido en el mundo musulmán. Ellos comen con la derecha y el tema higiene lo usan para la izquierda. Yo te conté lo de los baños en tu guía, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más llegar. Pero bueno. Como para dar la mano izquierda, sí. Sí, sí, ¿verdad? Pongo ahí. Pues el tajín, la verdad, que está muy bueno. Hay pocas cosas que me gusta de la comida marroquí, pero el tajín sí que es verdad que está muy rico. Y ahora nos vamos a otro sitio, que es el Palacio Bahía. Un palacio que debe su nombre, otra vez, como pasó en India, a una concubina, que significa la más bella. Palacio Bahía significa la más bella. Desde luego, por amor. Por amor lo que hace, ¿verdad? ¿Qué cosa se hace? Palacio. Hombre. Pero nunca se hace al contrario, si te das cuenta. No hay un Taj Mahal para un hombre, ¿no? No hay. No, dice por desamor. No, no, le he entendido a la primera. Que nos lo hacen a nosotras, que nosotros lo hacemos a ellos. Nosotros, vamos. Aguantamos. Pero bueno, este palacio... Aquí estabas cansadete, ¿eh? Sí, bueno, está haciendo un calor tremendo ahí en Marrakech. Qué bonitos patios, qué maravilla. Este palacio realmente quiso hacerse para ser el más bonito del mundo. Es un palacio muy bonito, pero realmente no lo consiguió. Y estos patios tienen grandes similitudes con los patios andaluces. Claro, sí, es que el arte andalusí está muy ligado a todo lo que es el arte marroquí. Así que, bueno, tiene sus similitudes, efectivamente. Y ahora nos vamos también a otro sitio que a mí me gusta especialmente, que es la Medersa Ben Yussef. Es una especie de escuela de estudios superiores musulmana. Tienen unas 130 celdas en las cuales residían unos 900 estudiantes. La verdad que las aulas, o mejor dicho, los dormitorios donde ellos estaban, parecían pequeñas cárceles. Ahí se congregaba mucha gente, pero bueno, era la forma que ellos tenían de alojarse. Y aquí estudiaban el Corán, se enseñaban a interpretarlo. Y es otra visita que es también estudiosa. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. La Medersa es como una especie de universidad, para que nos entendamos. Sí. ¿Y a las tumbas? Y a las tumbas saidíes. Las tumbas que eran de los príncipes y, bueno, en general de la realeza de Marruecos, de los sultanes. Es una arte andalusí también. Son más de 100 tumbas aquí, hechas todas con mosaico. Y para los marroquistas... Es como que te trasladas a otra época. Sí, sí, es verdad. Además, esto se ve muy rapidito. Igual que estamos haciendo ahora. Pues igual. La verdad que en un fin de semana Marrocos, Marraqués, se puede ver bien. En un fin de semana. Es ideal para irte un fin de semana. Ahora, ahora, nos contarás cuándo, cómo y de qué manera... Pero antes, ¿nos vamos a los jardines muy rápido? Los jardines Mayorel. Fueron unos jardines que... ¡Qué frondosidad! Además, es como un oasis dentro del calor de Marruecos, porque aquí se está muy fresquito. Por eso decía yo que nos venía bien pasar antes por los jardines. Sí, sí. Jack Mayorel fue un pintor francés muy famoso en sus días, que se fue a Marroqués e hizo esta especie de jardín para sentirle la inspiración a la hora de pintar. Luego pasó a manos de Yves Saint Laurent, el famoso diseñador, que aquí es donde falleció él y, bueno, era como su pequeña joya para él. Y la verdad que es una maravilla de sitio, con mucha cantidad de cactus y animalillos. Oye, muchos de los viajeros, Alberto, que van a Marraqués, quedan prendados de esta ciudad. Yo realmente, se lo comentaba antes, Esther, no ha sido un destino que me haya marcado mucho. Pero di que porque antes ha ido a otros espectaculares, entonces ya se le queda un poquito pequeño. Ahí está, vas un poco ya sugestionado por otros sitios, entonces ya es difícil que te sorprenda algo. Por eso yo últimamente busco destinos menos conocidos, para tener esa, es un poco la capacidad de sorpresa. De sorprenderte. Pero sí que es verdad que alguien que no haya viajado mucho, Marraqués es un sitio que enamora. O sea, hay mucha gente que se ha ido a vivir allí por el encanto que tiene esta ciudad. Sí, sí. Bueno, y ahora ya ha llegado el momento de que se cuentes cositas prácticas. Hoteles. Yo siempre recomiendo a la hora de ir a Marraqués ir a un riad. Son unas casas típicas marroquíes. ¿Es una cadena? No, es un estilo de vivienda marroquí. ¿Esta fotografía? Este es el riad Lorcia, muy cerquita de la Plaza de Llamar, el final. 80 euros la pareja, con desayuno, un desayuno espectacular, con tema roquí a la menta, que es riquísimo desayunar. Yo no soy de tomar infusiones, pero otra que hablaremos un día. Y este, el tema roquí, está delicioso. Bueno, en un riad, como las fotos que nos estás mostrando, los meses. Los meses, pues mira, marzo, abril, octubre y noviembre. O sea, que estamos en el momento ideal para ir a Marraqués, porque hace mucho calor, por regla general. Sin embargo, esos meses la temperatura es más suave. Marzo, abril, octubre y noviembre. Eso serían los meses preferidos. Primera y otoño. Primera y otoño, sí. Para ir. Más detalles, más detalles. Libros, películas. Película, Destino Marraqués. Una película más muy recientita que habla de un director de teatro que se fue a Marraqués con su hijo. Su hijo se enamora de una chica marroquí y huye con ella. El padre no sabe qué ha pasado con el hijo y se vuelve loco buscándole. Y salen muchos parajes de los sitios que hemos visitado, por ejemplo, hoy. Bueno, pues una película en la que vamos a reconocer los que ya han visitado Marraqués y los que no se van a hacer buena cuenta de lo que significa visitar esta ciudad. Decía, la maleta, poquito también, ¿no? Poquito, como siempre, una prenda para las mujeres, para taparse los hombros. Para poder entrar en las mezquitas, muy importante. 200 euros un fin de semana. Yo creo que está muy asequible. 200 euros un fin de semana con... Con el hotel. Con el hotel. Sí, hombre, el que hemos visto de 80, pero hay hoteles de 40 euros, que está muy bien. Esas que nos gustan. Mientras decís las similitudes con Castillo y León, yo voy a irme con Miguel Ángel Recio. Ella misma se va, porque esto, como nunca está en televisión, pues se pasa por delante, se va con Miguel Ángel Recio. Hoy vamos volados. Es que llega Miguel Ángel Recio a nuestro plató y ella lo deja todo. Bueno, ha dejado hasta Alberto Medina. Yo me quedo contigo. Vamos a ver similitudes con Castillo y León. Además, me hace especial ilusión esta semana la similitud, que además es muy fácil, porque en Marruecos tenemos los famosos pinchos morudos. Ah, claro, claro, como no lo habíamos pensado. Los pinchos nuestros de Lechazo. Claro, efectivamente. De Transvinido, de la provincia de Valladolid. Magníficos. Magníficos. Me hace mucha ilusión, porque mi mejor amigo es de allí. Bueno, y en otros lugares también. También. Hablando de Transvinido, porque son típicos, típicos de este municipio. Pero efectivamente, el lechazo, pues en Castillo y León, ya saben ustedes. Vamos en cualquier lado. Clositos y hacerlo a modo de pincho. Gracias, querido Alberto Medina. A vosotros. Hoy, Marraqués. Vamos a refrescar a todos la retina con estas fotografías que nos envían cada día. Marlet Rueda, Valladolid, en el parque. Su hijo Alberto, en compañía de Pepe, la mascota de la clase de primero de infantil de Saffa, en Valladolid. Marlet, gracias por esa fotografía de tu hijo Alberto. Paquita Santa Martina, desde Salamanca. Pues celebran un día de turismo y sol con su mascota por Salamanca. ¿Ustedes se dan cuenta que cada vez son más las ocasiones en las que las fotos figuran o se las dedican a sus mascotas? Bueno, pues lo celebramos. Carmen Amigo, desde Burgos. Una foto preciosa de su hijo que después de un fuerte accidente, hoy hace ocho años, está así de bien con su preciosa hija. Para ti, Alberto, de tu madre, Carmen. Nosotros compartimos esa felicidad. Gracias, Carmen. Ana Alejos, desde Palencia. Mi flor preferida que celebra, bueno, pues su perro, su querido perro. De nuevo, mascotas. Jairo Jiménez, desde León, Astorga, celebrando el día libre en Santander, aprovechando el solecito que asoma. Gracias, Jairo, por compartir esta bonita foto, aparte del paisaje de una persona querida. Carlos Garabato Zamora, el ama de la casa, se llama Blanca. Uy, Blanca, qué simpática. Os vemos todas las tardes, es un programa muy entretenido. Es un programa muy entretenido y más para un valenciano como tú, Carlos. Gracias por dar a conocer la gastronomía y los pueblos de Castilla y León. Gracias, Carlos, de verdad. Teodoro Miguel Prieto, Grijota, Palencia, 25 años de matrimonio. Por favor, gracias por compartirlo, Teodoro, con nosotros. Se me han hecho cortos. Este año celebramos nuestras bodas de plata. Qué bonito, qué bonito, qué tierno. De verdad que gracias por compartir estos momentos importantes en la vida de nuestros telespectadores. Nosotros somos testigos de ellos y, además, podemos ofrecerles un fantástico fin de semana para dos personas en cualquier parador de España que usted elija. Vamos contigo, Esther Bermejo, y con nuestro gran maestro, Miguel Ángel Recio. ¡Un aplauso! Sí, Cristina, ya estoy con él. Ganas tenía yo porque, además, hemos tenido, como digo, una tarde muy movidita y es momento de relajarnos. Buenas tardes, Miguel Ángel Recio, maestro. Buenas tardes, buenas tardes. El vals. Sí, ahí seguimos viajando por países, en este caso por géneros, y, además, hoy voy a interpretar unos valses que, además, vienen de España, de Argentina, de Polonia. Y de Estados Unidos. De gran variedad tenemos. Claro, claro, claro. El vals al final se ha convertido en un género universal también, ¿no? Un estilo de baile que surge, además, por el Tirol, por Austria, por esa zona, hacia el siglo XIII, XII-XIII. Y fíjate cómo ha ido evolucionando. Eso es. Precisamente en el siglo XVIII, en Centro Europa, se convierte en un estilo de lo más importante que hay, ¿no? En ese momento ya nos acordamos de los valses de Strauss, etcétera, ¿no? Empezamos por... Sopén. Por Sopén. Vamos allá. Sopén. 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 Sopén, también muy conocidos los Strauss, pero nos vas a delitar a lo mejor... Nos vamos a ir a Argentina. Vamos a hacer un vals, un vals de allí que lo llaman ellos valsecitos, y es un vals de una compositora, además, que se llama Rosita Melo, y que es un vals muy especial, con mucha luz, como en Hispanoamérica. ¡Gracias! 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 Bueno, cada martes viajamos con Alberto Medina, pero también viajamos con Miguel Ángel Recio, a través de los países, de los géneros musicales... Eso es, eso es. Aquí estamos viajando, conociendo la cultura a través de diferentes países, y sobre todo, viendo el alma de la gente también a través de la música, evidentemente. Empezábamos el programa con Sabor Andaluz, y creo que lo vamos a finalizar también. Sí, eso es. Bueno, pues yo me apunto al carro, he de decir que tengo compuesta alguna cosilla andaluza, o bueno, flamenca, por ahí. Cuento con la ayuda siempre inestimable de mi buen amigo Raúl Olívar, con el que tengo un dúo estupendo y que me echa un cable. Y en esta ocasión voy a hacer unos tangos andaluces. Pues vamos a... Cristina, yo creo que mejor manera de despedir el programa que con esta propuesta de Miguel Ángel Olay. No la conozco mejor, compañera, no la conozco mejor. Vaya programita. Oye, de verdad, estoy agotada, pero satisfecha. Y espero que también en casa estén igual que nosotros, y hayan disfrutado esta tarde de martes, con tanta cultura, con tanta música, con tanta actualidad. Y, por supuesto, hemos viajado también. Vamos a dejarles hasta mañana miércoles. Eso sí, deseando que disfruten lo que les resta de día, que nosotros estaremos en torno a las 4 y 20 en directo con ustedes en Vamos a Ver. Como decía mi compañera Esther Bermejo, vamos a poner ese punto final, ese broche de oro por esta tarde, con el maestro Miguel Ángel Recio y unos tanguillos y además compuestos por él. Hasta mañana. Gracias, maestro, cuando quiera. Gracias. 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 Es que he dicho que mañana volvemos y que no volvemos mañana, que mañana se retransmite en directo los premios de Castilla y León. Así que nosotros el jueves, Villalar, ahí si tenemos una cita. Ustedes y nosotros. Hasta el jueves. Muchas gracias.